Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús, que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor. Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía, hoy de modo especial oramos por México, por todas sus realidades, especialmente las dificultades de orden público, la violencia, por todas las personas que experimentan el drama, el dolor, la muerte, el luto. Y le pedimos a nuestro Señor por sus gobernantes, por sus líderes y por las personas que necesitan más de esta súplica, por sus familiares que se encuentran allí, oramos por todos ellos. Quiero ofrecer esta Eucaristía en un agradecimiento especial también a Dios por las niñas, las hijas del güerito y de Alexis que nacieron. Nacieron el martes y están en la capilla, ¿no las ven? Bueno, ahí tienen el cochecito. Vamos a darles un fuerte aplauso de felicitación a ellos y darle gracias a Dios, nuestro Señor, porque son un regalo estas chiquitinas en la vida de ellos y también en la vida nuestra, porque los sentimos nuestros. Y bendecimos a nuestro Señor por este don, por el don de los hijos que les ha regalado, las hijas, las niñas. Con estas intenciones y las que cada uno tenemos en el corazón, pongámonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la misericordia, el amor de parte de Dios, el Señor estén con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en el silencio del corazón, como el hijo prodigo del cual nos habla el Evangelio, reconozcámonos pecadores delante de Dios y supliquemos su perdón, supliquemos su misericordia en nuestras vidas. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que eres el médico de los cuerpos y de las almas, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria al Señor en lo alto del cielo, gloria al Señor que por mí se encarnó. Pase la tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Tú el que quitas todo el pecado, eres cordero del Dios celestial. Tú solo eres Señor, eres Santo, tú solo eres Cristo Jesús. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Por el Espíritu Santo eres Dios y con el Padre por la eternidad Gloria al Señor en lo alto del cielo, gloria al Señor que por mí se encarnó Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria mi Dios Oremos míranos Señor con ojos de misericordia y haz que experimentemos vivamente tu amor para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas por Jesucristo nuestro Señor podemos sentarnos, escuchamos la palabra de Dios el libro del éxodo nos habla del pecado del pueblo hebreo que se fabrica un ídolo de metal y del perdón del Señor alcanzado por los ruegos de Moisés escuchamos lectura del libro del éxodo en aquellos días dijo el Señor a Moisés anda, baja del monte porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto se ha pervertido no tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado se han hecho un becerro de metal se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho este es tu Dios, Israel es el que te sacó de Egipto el Señor le dijo también a Moisés veo que este es un pueblo de cabeza dura deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos de ti, en cambio, haré un gran pueblo Moisés trató de aplacar al Señor su Dios diciéndole ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? acuérdate de Abraham de Isaac y de Jacob siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo diciendo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo palabra de Dios la respuesta al salmo responsorial es la siguiente volveré donde mi Padre volveré donde mi Padre misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava de todo mi delito volveré donde mi Padre oh Dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu por veré Señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias por veré Dios mío Pablo dominado por un espíritu legalista convencido de la propia justicia había perseguido a los cristianos pero un día descubrió la misericordia divina y se vuelve consciente de su pecado transformado interiormente se pone al servicio del Evangelio escuchamos lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo querido hermano doy gracias a aquel que me ha fortalecido a nuestro Señor Jesucristo por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio a mí que antes fui blasfemo y perseguía a la iglesia con violencia pero Dios tuvo misericordia de mí porque en mi incredulidad obré por ignorancia y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna al Rey eterno inmortal invisible único Dios honor y gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Palabra de Dios Del Santo Evangelio En esta espléndida lectura Jesús presenta a sus discípulos el verdadero rostro de Dios el Dios del perdón el verdadero Padre amoroso que se revela en su misericordia cuando acoge al Hijo Ingrano ¡Aleluya! 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 Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas y se le pierde una no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla y una vez que la encuentra la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice Alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente También les dijo esta parábola Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre Padre dame la parte que me toca de la herencia Y él les repartió los bienes No muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta Después de malgastarlo todo sobrevino en aquella región una gran hambre Y él empezó a pasar necesidad Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país El cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos Pero no lo dejaban que se las comiera Se puso entonces a reflexionar y se dijo ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre Me levantaré, volveré a mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Recibeme como a uno de tus trabajadores Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello Lo cubrió de besos El muchacho le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre le dijo a sus criados Pronto Traigan la túnica más rica y vístansela Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el becerro gordo y mátenlo Comamos y hagamos una fiesta Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezó el banquete El hijo mayor estaba en el campo Y al volver cuando se acercó a la casa Oyó la música y los cantos Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó que pasaba Este le contestó Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo Por haberlo recobrado sano y salvo El hermano mayor se enojó y no quería entrar Salió entonces el padre y le rogó que entrara Pero él replicó Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer Te jamás una orden tuya Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres Y tú mandas matar el becerro gordo El padre repuso Hijo, tú siempre estás conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Palabra del Señor Palabra del Señor Pueden sentarse No sé si alguno de ustedes ¿Alguna vez ha tenido esta experiencia? De repente usted va a lavar la ropa O va a poner la ropa sucia en un lugar O levanta algún objeto en su casa Y entonces usted mira con asombro Un billete de 100 dólares ¿Cuándo lo había dejado ahí? Yo no contaba con esto ¿Les ha pasado? ¿Sí? Y entonces usted dice Encontré lo que no sabía que había perdido O cuando usted pierde algo que quiere mucho Que considera de valor Y encuentra eso que perdió Lo buscó, lo buscó, lo buscó Y lo encontró ¿Usted qué siente? Alegría, ¿cierto? Felicidad Usted dice Bendito sea Dios Encontré lo que tanto estaba buscando Encontré lo que se me había perdido Y eso es motivo para estar Alegre, contento Pues muy bien El Evangelio de hoy nos presenta Jesús nos presenta Tres parábolas Tres enseñanzas Acerca de esta realidad Se encontró Lo que estaba perdido Y eso produce alegría Primero Se nos habla del pasto Que perdió una oveja Y llegó a las 99 Y encontró La oveja perdida Y se alegró Luego de la mujer Que perdió una dragma Una moneda Y la encontró Y se alegró Y luego del padre Que había perdido un hijo Y lo recobró Y se alegró La experiencia De la misericordia Y del amor Siempre produce Alegría Siempre produce alegría La realidad del pecado Y la realidad De la ausencia de Dios Siempre produce tristeza Siempre Y pensemos entonces En la actitud Del hijo mayor Que menciona el evangelio Al final de la parábola Del hijo pródigo El hijo mayor Después de que El hijo menor Había ido Había despilfarrado El dinero Con estas mujeres Había gastado La herencia Estaba En lo más profundo De una realidad Del pecado Vuelve A la casa del padre El padre lo abraza Lo besa Lo viste Con el mejor traje Que es la gracia De Dios Y hace una fiesta Y el hijo mayor Están trabajando Y regresa del campo Y dice el evangelio Que escuchó la música Y vio la algarabía Y llamó a uno de los sirvientes Y le dijo Que está pasando En la casa Y el sirviente le dijo Que tu papá Hizo una gran fiesta Mandó el cordero gordo Le dio todo esto A tu hermano Porque él ha regresado Porque volvió sano Y salvo Y entonces dice el evangelio Que el hijo Se enfureció Y no entró Ojo con la actitud Del hijo mayor Se enfureció Y no entró Y el evangelio Lo que nos dice Es que Jesús Perdón El padre Sale de la casa A buscar a ese hijo Que está enfurecido Y cuando sale de la casa Le dice ¿Por qué no has entrado hijo? Y dice Y el hijo comienza A recriminar Y dice No quiero entrar Porque ese hijo tuyo Ese hijo tuyo Que se ha ido Con malas mujeres Que ha gastado Toda tu fortuna Que te ha pagado mal Que es un pecador Ese hijo tuyo Volvió Y le hiciste fiesta Ojo con el lenguaje Del hijo mayor Dice Le dice al padre Ese hijo tuyo No dice Mi hermano Ya este hijo mayor Con ese lenguaje Está negándolo Como hermano Ese hijo tuyo Y entonces Sigue recriminando Y dice Yo siempre he estado En tu casa He obedecido Todas tus órdenes Y a mi no me has dado Ni siquiera Un cabrito Para hacer una fiesta Con mis amigos A lo que el padre Le responde Con amor Hijo Tu siempre Estás conmigo Y todo lo mío Es tuyo Pero era necesario Hacer una gran fiesta Y fíjese El lenguaje del padre Porque ese hermano Tuyo Es decir Le está diciendo No digas ese hijo Tuyo Como si no fuera Tu hermano No lo niegues Ese hermano Tuyo Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado Alégrate conmigo Alégrate por él El señor De esta enseñanza A propósito De la manera Como los fariseos Y los escribas Estaban pendientes De que Jesús Comía con los pecadores Gente que ellos Se atrevían A descalificar Y a rechazar Y da estas parabolos Justamente en ese orden Como así que ese hijo Tuyo Es tu hermano Porque te sientes triste Porque la resucitación Todavía ha vuelto A la vida Si deberías Estar alegre Y es que se necesita Ser hipócrita Para sentir tristeza Por el beneficio Del otro La envidia El egoísmo Y todos esos sentimientos Que se desencadenan En esta actitud Del hijo mayor No son realidades Que puedan ser Lejanas a nosotros A lo mejor Las hemos sentido Y es una desgracia Llegar a sentir esto A lo que nos quiere conducir El evangelio Es que Dios es bueno Es un padre Y nos ama A todos A todos Y a todos Nos quiere rescatar Quiere rescatar A aquellos Que están hundidos En realidades De pecado Que se han alejado De la casa del padre Que viven una vida Disoluta Según lo menciona El evangelio Y ahí estamos nosotros Que viven una vida Con la que probablemente No agradan a Dios Con sus palabras Pensamientos Actos Actitudes Dios nos quiere rescatar Pero ojo También Dios Quiere rescatar A aquellos Que se parecen Al hijo mayor A los que se remuerden De la envidia A los que se creen buenos A los que se atreven A decir Ese hijo tuyo Que es un sinvergüenza Un borracho Que se ha gastado El dinero con mujeres Que no tiene perdón De Dios A esos que se creen buenos Y con derecho A juzgar a los otros Dios también los quiere salvar Porque pecado grande es ese Ese tipo de buenos Decía alguna vez Un sacerdote Como ese tipo de buenos Dice De eso está Atarizado el infierno Perrible Cuando yo me creo bueno Y descalifico a los otros Entonces hay una doble realidad El hijo menor Que encarna una situación De pecado Se fue a un país lejano Se apartó de Dios Y el hijo mayor Que cree que está bien Que cree que es bueno Que no roba Que no mata Que ya Con eso la ha hecho Que con eso ya es bueno Y se alcanzó el cielo Y que cree tener Autoridad moral Para señalar Y juzgar Y condenar a otros ¿Cuántas veces Un papá y una mamá No han tenido Este tipo de actitudes Y de palabras Escuchemos esto A ver si nos suena parecido Es que usted es un mal hijo Usted es una mala hija Ojalá le vaya mal En la vida Incluso que se atreven A maldecirlos Es que usted No es como su hermano Usted no es como su hermana Usted es el peor Usted es la oveja negra Usted no me da Sino dolores de cabeza ¿Cuántas veces Ese lenguaje Se ha podido escuchar En casa Y es un lenguaje Que utilizó El hijo mayor De rechazo Y de condenación Este hijo mayor Se creía bueno Y se remordía De la vida Porque se estaba Comparando con el hijo menor No se pueden hacer Comparaciones Este es bueno Este es malo Porque se señala Inmediatamente Un juicio Y Dios no piensa así Dios a todos Nos ama Y a Dios Dios a todos Nos quiere salvar Claro que sí Y pensemos en este hecho Que es un hecho Muy hermoso Miren Los papás Generalmente Cuando tienen un hijo Que es inteligente O una hija Obediente Que hace todo bien Que siempre Sus notas Son las mejores Que siempre Es un muchacho Bueno Una muchacha buena Con ese tipo De hijo o de hija Los papás dicen Me siento orgulloso Y tienen razón Para sentirse orgullosos Y honrados Y bendecidos Con ese tipo De hijo o de hija Claro que sí Y sacan pecho Y dicen Yo le quiero hacer Una gran fiesta Y quiero tirar la casa Por la ventana Porque amo mucho A este hijo Amo mucho A esta hija Pero Si hay otro hijo O otra hija Que de pronto Se porta mal Que no responde A ese tipo De expectativas Viene el grado De comparación Tú no eres Como tu hermana Tú no eres Como tu hermano Tú te quedaste atrás Tú eres un tal Por cual Terrible Terrible eso Cuando un hijo O una hija Se porta mal A veces el papá Y yo creo que Todos nosotros Vivimos esto Sentimos un pellizco Retorcido aquí Pórtese bien O sentimos el castigo Usted se ha portado mal ¿Por qué es así? Sentimos el peso Y el rigor Y sentimos Como nuestro papá O nuestra mamá Se han colerizado Se ha puesto furioso Ha fruncido el seño Nos ha puesto mala cara Incluso nos ha retirado La palabra Hay papás Que son A veces Tan inconscientes Y tan agresivos Que toman este tipo De comportamientos Muy duros Y que se prolongan Y hay papás Y mamás Yo no sé Con qué corazón Se atrever a decirle A un hijo Lárguese de mi casa Yo no lo quiero Volver a ver Yo no la quiero Volver a ver Usted no es mi hijo Usted no es mi hija Como si eso hiciera Que la persona Cambiara Como si eso hiciera De la persona Una mejor persona Y ese lenguaje duro Y ese lenguaje De rechazo Y ese lenguaje En el cual Nosotros Actuamos De acuerdo a la manera Como se comporta Alguien Ese no es el lenguaje De Dios Ojo con eso Esto es lo bello Dios Nunca Cambia Nunca Cambia Así usted Y yo Hagamos Lo que hagamos Dios Nunca Cambia Y siempre Va a ser Ese padre Misericordioso El que nos Habla el evangelio Que nos espera Con los brazos Abiertos Siempre Siempre Contamos con su Perdón Siempre Contamos con su Misericordia Siempre Contamos con su Amor Siempre está Dispuesto a Levantarnos Siempre Dios Es tierno Siempre Dios Pone a nuestra Mano Lo que necesitamos Para salvarnos Entonces Con ese Con esa clase De Dios Que tenemos Nosotros Tenemos que Pedirle a El que nos De un corazón Cada vez Más parecido Al suyo Primero Como el hijo Pródigo Un corazón Arrepentido Por nuestros Pecados Y pedirle Perdón a Dios Y reconocer Que somos Pecadores Y que somos Frágiles Y después De eso Pedirle a Dios Que nos Conceda la Gracia De no Creernos Buenos Con autoridad Para señalar A otros Para condenar A otros Y para Juzgar A otros Hoy Pidámosle A nuestro Señor Que nos Conceda Esa Gracia Ese es El espíritu De estas Lecturas Es lo que Dios A nosotros Nos quiere Dejar No está Bien Que nos Acostumbremos A vivir Como el hijo Pródigo Revolcándonos Como los Cerdos En situaciones De pecado Y no está Bien Que nos Creamos Como el hijo Mayor Buenos Y con Capacidad De juzgar Y de Condenar Y de Comparar A los Otros Dios Quiere que Vivamos Verdaderamente Como hijos Suyos Y es Tan Bueno Y tan Misericordioso Que está Dispuesto A Perdonarnos Y su Perdón Es eterno Y su Perdón Es para Siempre Y el Movimiento De Dios Hacia Nosotros Siempre Es Movimiento De Amor Que nos Quiere Rescatar Que nos Quiere Levantar Si Algunos De Nosotros Se Encuentramos Caído Siempre Dios Extiende La Mano Para Levantarnos Nunca En Actitud De Juicio De Recriminación O De Reproche Que nada Nos Separe De Dios Que nada Nos Separe Del Amor De Dios Que nada Nos Separe De La Misericordia De Dios Porque Dios Siempre Siempre Es un Dios Con Los Brazos Abiertos Y Que nos Ama Y Que nos Perdona Absolutamente A Todos Quiero En Este Punto De La Reflexión Está Por Allá Atrás Está Muy Pesado El Coche Tra Acá Vamos A Cuando Nosotros Pensamos En La Ternura De Dios Y Pensamos En Un Dios Que Es Bueno Y En Un Dios Que Es Misericordioso Nosotros Hacemos Hacemos Una Lectura De Lo Que Significa A Ver Que Tan Tierno Puede Ser Dios Y La Ternura De Dios Se Manifiesta En Primera Instancia En Su Creación Nos Ha Creado Tan Delicadamente Con Un Amor Tan Grande Y Se Ha Tomado Dios La Molestia De Pensar En Nosotros Desde La Eternidad Y Llamarnos A La Vida Y Al Llamarnos A La Vida Nos Ha Dado Un Don Grande El Don De Existir Por Eso Estamos Aquí Porque Dios Nos Creó Y De Alguna Manera La Ternura De Dios Se Manifiesta En Una Realidad Como Esta Bueno Primero Quiero Felicitar Alexis Y Al Güerito Ya Son Papás Vamos A Regalarles Un Aplauso Estos Dos Papás Mira que cosa tan bella como se manifiesta la ternura de Dios Cuando uno piensa en la ternura de Dios uno dice Dios mío mira lo que ha creado Es que las turitas tan bellas son un regalo de Dios ¿Cierto? Alguno de nosotros se atrevería a mirar a estas bebas con malos ojos Con rencor Deseando que les vaya a amar Sintiendo envidia de ellas Se necesita ser tarado para sentir eso ¿Cierto? Decir Ay no que envidia a esas niñas con esa bruna tan bonita y yo con esa cama tan fea Se necesita ser tarado para llegar a sentir envidia Y entonces como nosotros podemos mirar a estas niñas con la ternura y el amor que las vemos Pensamos en la manera como Dios nos mira a nosotros Como a pequeñitos, como a niños Con una ternura que supera los sentimientos más bonitos que podamos tener Como las mira a ellas Nos mira a nosotros Por igual Así nuestros pecados hayan sido grandes, grandes En su intención y en su deseo de perdón Siempre nos mira como a sus pequeñitos Siempre con esa predilección, siempre con ese cariño y siempre con esa misericordia Y con el deseo de salvarnos De perdonarnos, de justificarnos Así somos a los hijos de Dios Y quizás si alguna vez hemos llegado a sentir rechazo hacia otra persona Hay que pedirle a Dios que nos libre de eso De juicio hacia otra persona Porque como Dios mira a esta nena Mira a esa persona Y te mira a ti Y me mira a mi Luego yo no puedo sentir como el hijo mayor Ese hijo tuyo Rechazo, desprecio No Pidemosle a Dios que nos enseñe a mirar con el amor La ternura y la misericordia Que Él nos mira a nosotros A mirarnos de esa manera Y a mirar hacia nuestros hermanos Estas nenas tienen cuatro días de nacidas Y hoy es su primera misa Hoy es la primera misa que ellas celebran con nosotros Dios los bendiga y felicidades Y están hermosas Y también en este día Celebramos el bautismo de Julián Ven para acá Julián rápidamente Julián ¿Es tímido o temido? Celebramos el nacimiento en la carne de estas niñas Como un regalo de Dios para estos papás Y hoy celebramos el nuevo nacimiento de Julián Que ha sido bautizada Y que Dios en su amor y en su misericordia Lo ha hecho hijo suyo A través del sacramento del bautismo Y que ha hecho brillar sobre él Esa gracia sobrenatural a través de este sacramento También le damos las gracias a Dios Por la vida de Julián Y pidamos todos juntos a Dios en este día Que nos dé corazón de niño Con capacidad de sentir la ternura Y el amor de nuestro Padre Y con toda incapacidad Para rechazar Para juzgar Para condenar a otros Amén Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Ha sido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Presentemos al Señor Nuestra oración en este día La respuesta a la plegada universal Óyenos Señor Y aumenta nuestra fe Óyenos Señor Y aumenta nuestra fe Por una reconciliación de las diferencias Entre los creyentes de nuestra Iglesia Y podamos ser así un modelo de perdón Para el resto del mundo Oremos Óyenos Señor Y aumenta nuestra fe Por las personas que viven en lugares Donde por mucho tiempo Han sufrido por causa del antagonismo Para que aprendan el camino De la reconciliación y la paz Oremos Óyenos Señor Por los servidores públicos electos Por los que corren riegos Para defender la justicia Y la verdad Oremos Óyenos Señor Por nuestros y nuestras catequistas Y por todos los que trabajan Para formación en la fe Oremos Óyenos Señor Y aumenta nuestra fe Por los hombres y mujeres Que prestan servicios públicos Especialmente por los policías Y bomberos Que ponen peligro sus vidas En beneficio de aquellos que sirven Oremos Óyenos Señor Y aumenta nuestra fe Y ahora por nuestras propias intenciones Dómosle gracias a Dios Por toda la misericordia Que nos ha mostrado Por todo el perdón Que nos ha dado Por la ternura Con la que Él se acerca a nosotros Con el deseo de salvarnos Pidámosle que nos libre Del desamor Del juicio De la crítica De la condenación Y supliquémosle también Que nos libre De creernos buenos Que nos libre De vivir realidades De pecado En la inconsciencia Y en la falta de conversión Pidámosle que nos dé Arrepentimiento Y reconocimiento De nuestras culpas Para que podamos Como el Hijo pródigo Volver a Él Y decirle Que hemos pecado Contra el cielo Y contra Él Y que aunque no merecemos Llamarnos hijos Suyos Por su amor Y su misericordia Los somos Que llenos de agradecimiento Le pedimos El don de la conversión Tú conoces Nuestras vidas Señor Y lo que hay En nuestro interior Renueva nuestros corazones Y danos la gracia De vivir Como verdaderos hijos Tuyos Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No podemos No podemos Gracias. 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 En verdad es justo y necesario darte gracias Señor Padre Santo porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tu Dios de bondad y misericordia ofrece siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recorrer confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza pero tú en vez de abandonarlos has sellado de nuevo con la familia humana por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación lo alientas en Cristo para que pueda volver a ti obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entregue al servicio de todos los hombres. Por eso lleno de admiración y agradecimiento unimos nuestras voces a las de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de tu salvación. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Abel. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. ¡Cielo y tierra pasarán! ¡Más tu palabra nos pasará! ¡Cielo y tierra pasarán! ¡Más tu palabra nos pasará! ¡No, no, no pasará! ¡No, no, 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 no pasará! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡La gloria a Jesucristo, el Hijo de David! ¡Costana en las alturas del mundo el Salvador! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Cielo y tierra pasarán! ¡Más tu palabra nos pasará! ¡Cielo y tierra pasarán! ¡Más tu palabra nos pasará! ¡No, no, 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 no pasará! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dolores con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió Dios muy simple diciendo, Tomad y comer todos de él, porque esto es un cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena como el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración este es el sacramento de vuestra fe cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelva Señor así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco nuestro mismo de él y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durvieron en la esperanza de la resurrección oramos por todas las víctimas de la violencia en México y suplicamos la paz para esta nación oramos por todas las naciones que se encuentran en peligro de conflicto y de guerra por toda la realidad del Medio Oriente oramos por todos los que han muerto Señor en tu misericordia vínelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra los apóstoles y cuantos vivieron y tu avisada a través de los cielos llézamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas oramos a Jesucaristía en agradecimiento por la vida de Julián en su bautismo y por la vida de ¿acuérdate tú? Anabel y Abigail como fruto del amor de estos esposos bendice a estos tres niños y con malos Señor de tu ternura de tu gracia de tu amor bendice a sus padres y a sus familia por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén a través de este Padre y en nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la edulación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedemos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles a pasos de los pasos hoy no mides nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederle la paz y la unidad porque vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor este siempre con ustedes en este fraternamento un saludo de paz cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz aquí está Jesucristo que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a participar de este banquete Señor yo no soy digno de que vengas a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme tan Dios como tú 10 11 11 13 12 13 13 15 16 16 16 17 17 17 Gracias por ver el video. 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 Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Mi anhelo Mi anhelo creciente En el surco Contigo morir Y fecunda Será la simiente Señor Revestida De eterno De eterno vivir Entre tus manos Está mi vida Está mi vida Señor Confío mi ser Confío mi ser Demoramos Somos Somos del Señor Somos del Señor 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 Cierra tus ojos Cierra tus ojos por un momento Por esta palabra Esta palabra que cada uno Hemos escuchado En la que Dios nos llama a levantarnos A confiar en su perdón Y a cambiarnos A arrepentirnos A arrepentirnos De nuestras faltas Demosle gracias a Dios Porque es siempre fiel Porque es siempre mismo Lleno de amor Lleno de gracia Y de misericordia Por nosotros Pidamosle a Él Que con nuestra vida No le ofrendamos O le rechacemos O le despreciemos Porque Él nos ama Supliquemosle a Dios Que nos ayude a corresponder Del amor que nos sirve Hagámoslo de manera especial Por los méritos De la divina infancia Suplicándole al Padre Por los méritos De Jesús Nuestra conversión Vino amable de mi vida Consuelo de los cristianos La gracia que necesito Apone en tus benditas manos Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagaste tu voluntad En la tierra Como en el cielo Por tanto soy Nuestra familia Cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la interacción Tú que sabes No nos dejes caer En la interacción En la interacción En la interacción Que para amor Esperanza Si te haces este favor Yo te pido Divino niño Jesús Bendicemos Bendicemos o Dios que la gracia de esta comunión nos transforme Señor tan plenamente que no sea ya nuestro egoísmo sino tu amor el que impulse de ahora en adelante nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor síndeme por favor ya llegó el libro nuevo y vamos a empezar a tomar misas para el año próximo el libro está en la iglesia van a empezar a tomar los nombres para las misas el lunes 16 de septiembre también les queremos recordar que el picnic pueden empezar la segunda colecta en cuanto empiecen los avisos pueden iniciar por favor el picnic es el domingo que viene después de la misa de dos y media todavía estamos recibiendo donaciones si alguien quiere ayudar en forma de traer ensaladas para compartir o dinero se está aceptando en la oficina también el sábado que viene empieza el programa de catecismo el último día para registraciones es el 28 de septiembre también empezó ya el RCIA que es la catecismo para adultos son los martes a las 7 se pueden registrar el martes en la clase el día octubre 27 que es el final de la novena de san judas vamos a tener un día familiar they can start casting out the envelopes a toda familia se le va a dar un sobre el sobre tiene una tarjetita de color adentro le van a poner su nombre y cuantas personas van a asistir a la comida se va a vender comida todo el día el 27 de octubre empezando después de la misa de ocho y media entonces necesitamos saber cuantas personas van a asistir para poder tener ideas de cuanta comida se debe de hacer entonces esta se lo están pasando en un sobre la tarjetita esta de color se va a entregar antes que se vayan de la iglesia el sobre se lo llevan para la casa el sobre es la ofrenda que usted va a dar a la iglesia ese día entonces el sobre va para su casa la tarjetita se queda aquí con el nombre de la familia y cuantas personas van a asistir a la comida ok bueno voy a contarles rápidamente en que consiste esto con detalle no notaron que cuando salía la humilía la barriguita también estaba un poco más grande no lo notaron eso es porque ayer estuvimos con un grupo de personas haciendo una degustación hay un chef hay dos personas que nos van a ayudar para el 27 de octubre el día de la familia en la preparación de los alimentos entre cuatro platillos se escogieron dos que son deliciosos ese día no van a ver ni tacos ni flautas ni enchiladas que comúnmente comemos ese día la comida va a ser especial las personas van a entrar por esa puerta y van a estar en la misa y después de la misa van a salir por esa otra al comedor entonces cuando las personas vayan entrando al comedor van a encontrar así como en un buffet o en un restaurante a dos personas que están paradas entonces a esas dos personas esas dos personas le van a decir cuántas personas vienen entonces usted va a decir 38 las personas de su familia entonces de acuerdo a eso ellos ponen un número en una en una boleta que le van a dar en un ticket los hacen seguir y luego les toman la orden y les traen su comida para ese día para la venta de los alimentos se estipularon dos precios diferentes para las personas adultas va a ser de 12 dólares en la comida con la bebida para los niños 6 dólares la comida con la bebida cuál es el objetivo de esta actividad ustedes recuerdan que antes se realizaba la rifa ¿verdad? y en la rifa permanentemente se invitaba a las personas a ayudar con sus tickets las ventas y todo tipo de cosas pero les explicaba que en la rifa unas pocas personas ayudaban y ya estaban cansados porque es mucho trabajo hemos querido para esta actividad involucrar a todas las familias para que no sea una cosa de unos pocos sino que cada familia ayude a la iglesia ese día entonces por eso esto que se toma acá es los datos o la información de cuál es el nombre o el apellido de la familia y cuántas personas van a comer para como decía Olga saber cuánto se va a preparar si usted trae después a otra familia con usted y no la ha puesto aquí lo puede hacer porque vamos a poner platos de más tratando de prever eso ahora el sobre para qué se lo va a llevar usted yo quiero que le den la vuelta en el reverso del sobre y todos ustedes lean conmigo porque ya me cansé la voz pero lean fuerte por favor hay un texto bíblico que aparece allí si lo ven ayúdenme a leer fuerte por favor que quiere decir esto a la hora de ver ustedes se van a llevar este sobre y en este sobre ustedes van a hacer una ofrenda esa no es la ofrenda del día o sea los sobres que ustedes traen para la ofrenda de la misa eso es aparte esta ofrenda es una ofrenda que se va a recoger cada año en virtud de los de la reparación de la reconstrucción de la adecuación del templo ustedes se han dado cuenta como les decía que se han arreglado muros se han pintado rejas se arregló el sonido y la idea es poner una cruz grande que identifique esto como una iglesia católica porque hace mucha falta y un sang donde diga parroquia nuestra señora de Guadalupe que la gente que venga pueda ver ese sang y diga ay ahí es la iglesia porque Olga nos contaba una experiencia en estos días que una señora de más o menos cuarenta y tantos de años que es miembro de San Patricio no sabía que esta parroquia existía ay yo he sido devota y ama a la virgen de Guadalupe y no tenía ni idea que esta parroquia existía y eso sucede porque la gente pasa por acá y no ve ningún signo y hace falta y es necesario entonces en virtud de todo esto obviamente eso significan gastos y organizamos esta actividad por dos razones para integrar a las familias que ese día vengan en familia y se integren con otras familias haya un momento bonito de compartir y para recaudar fondos pero les voy a hacer una invitación especial hay lugares en Colombia donde la gente es muy tacaña aquí en México no y aquí en Estados Unidos tampoco pero hay gente que es muy ¿cómo le dicen a esto? muy coda es decir más amarrados que burro en bajada yo de verdad los quiero llamar a la generosidad como les decía en las demás eucaristías yo no estoy pidiendo dinero para mí porque finalmente cuando me digan hasta luego queda despedido yo me voy para otro lugar pero a ustedes les queda el templo la parroquia y todo absolutamente todo son realidades que cubren gastos de aquí de la parroquia que les informaremos a ustedes les diremos se recogió tanto dinero y se invirtió en esto entonces ese día yo los quiero invitar a que ustedes hagan una ofrenda generosa pensando en que es una ofrenda orientada a esa realidad en el año es la única actividad que vamos a hacer en el año si usted es consciente que es tacaño porque pues uno también es consciente de las debilidades si usted es consciente que es tacaño como que le duele el codo yo sé que aquí de pronto no está ese problema pero por si acaso entonces usted ese día diga señor te ofrezco el ayuno de no ser tacaño hoy voy a ser generoso porque voy a ayudar a mi parroquia y hoy voy a dar con generosidad porque se necesita les decía hace ocho días de una manera jocosa que se han estado haciendo gastos e inversiones que hay que hacer porque se necesita y si no me respaldan los fieles entonces me toca al ir corriendo para que no me echen la policía pero es preciso atender a este tipo de realidades si usted en su casa ve que en el techo hay una gotera que hay una grieta en la pared que hay este tipo de cosas usted tiene que comenzar a reparar porque si no después el daño va a ser mayor y el gasto va a ser mayor la idea es ir conservando el templo el edificio la casa e irle haciendo las adecuaciones en virtud de que los fieles lleguen aquí y tengan un espacio agradable bonito para encontrarse con Dios que tengamos la oportunidad de cada vez congregar a más personas y de que esta experiencia de la familia que celebra juntas sea mucho más fuerte termino diciéndoles esto curiosamente y sin haberlo pensado planeamos esta actividad para el 27 de octubre resulta que leyendo y viendo noticias me di cuenta que el Papa Francisco designó un grupo de cardenales obispos se llama el Consejo Pontificio para la Familia y ellos organizaron un encuentro mundial de la familia que se va a llevar a cabo en Roma y son los días 26 y 27 y ese mismo día el día 27 de octubre el Papa va a celebrar la misa por las familias en la Plaza de San Pedro en Roma ese día la misa va a ser acá por las familias y vamos a orar de modo especial por sus hogares por sus familias por las dificultades que puedan tener y pidiéndole al Señor que los bendiga les he venido diciendo tachen ese día marquen ese día y ese día es un día de parroquia yo espero que absolutamente todos ustedes estén aquí si ese día su abuela lo invita al Baby Shower y le dice hijo estoy esperando acompáñame al Baby Shower usted dígale no abuelita planeémoslo para otro día porque ese día es el día de la familia en mi quiero saber si podemos contar con ustedes solo con ustedes contamos con ustedes o no si muy bien aquí los estamos esperando de verdad a todos ustedes se llevan el sobre y entregan el cartón creo que ya lo están recogiendo y con eso nosotros vamos teniendo una idea de cuantas personas van a venir repito si en el sobre usted puso 5 pero ese día llegaron familiares suyos tráiganlos vamos a prever eso y vamos a cocinar un poquito más de tal manera que si se da esa situación quede completamente sufrida muy bien vamos a disponernos entonces para la bendición a través de esta bendición le pedimos a nuestro señor que bendiga a México en este día como mencionábamos en la oración inicial que bendiga a esta nación en modo especial el conflicto la guerra la violencia que se está desatando allí que bendiga toda esta realidad y que atraiga el don de la paz sobre todas sus gentes sobre sus familias sobre sus amigos que se encuentran allí el señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre hemos celebrado la misericordia y el amor de Dios pueden ir en paz tengan un feliz domingo el señor los acompaña la Virgen los protege y feliz día de la independencia y el señor los acompaña Cuán hermoso es mi Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La pieza de mi Señor nunca se abrotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La pieza de mi Señor nunca se abrotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es mi Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se abrotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. 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 Gracias por ver el video.